La abadía de Heiligenkreuz, cerca de Viena, en Austria, fue fundada hace casi 900 años. Unos 50 monjes residen hoy en este monasterio. Acalavidas sigue rigiéndose por las mismas normas desde hace siglos. Precisamente por esto, al demógrafo Mark Lui le interesa la vida de los monjes y monjas, su vida, pero también su muerte. Un paseo por el cementerio del monasterio demuestra que muy pocos monjes murieron jóvenes. Un dato que despierta el interés de Mark Lui, pues quiere saber por qué los hombres mueren antes que las mujeres. Las monjas y los monjes son especialmente adecuados para investigar esta cuestión. A nivel biológico son iguales que los hombres y las mujeres de la población general, pero podemos diferenciar otros factores no biológicos, como los estilos y las condiciones de vida, la rutina diaria, las condiciones de trabajo, la dieta y demás. Esto nos permite investigar de forma bastante directa la influencia de los factores biológicos en la esperanza de vida. Mark Lui necesita datos. ¿Cuántos años viven las monjas? ¿A qué edad mueren los monjes? ¿Mueren ellos también antes que ellas? Las respuestas las encuentra en los archivos de los monasterios. Aquí se guardan miles de libros y documentos desde hace siglos. A Mark Lui le interesan en particular los registros monacales. En ellos se recogen todos los datos personales de los religiosos desde su ingreso al monasterio hasta que mueren. Las entradas se remontan a menudo al siglo XIX. El objetivo era calcular la esperanza de vida de los religiosos a partir de los datos y ver cuál era la diferencia en la esperanza de vida en función de su sexo. Y luego compararla con la esperanza de vida de hombres y mujeres en la población general. El análisis de los datos de más de 16.000 religiosos revela cosas sorprendentes. Las cifras de la población general muestran el panorama habitual. En los años 90, los hombres morían de media siete años antes que las mujeres. Los cálculos de Mark Lui demuestran que las monjas tienen una esperanza de vida comparable a la del resto de mujeres, como muestran las curvas rojas. Y ahora la sorpresa. Los monjes aquí en Azul viven casi cinco años más que los hombres normales. Esto demuestra que la diferencia en la esperanza de vida entre hombres y mujeres no se debe solo a razones biológicas. Según nuestros datos, estas justificarían alrededor de un año de vida. Con los datos de los años 90, estos son seis años más de vida que vivieron las mujeres y que fueron posibles gracias a factores no biológicos. Los monjes tampoco viven eternamente, pero la vida en el monasterio parece proteger a los religiosos de una muerte prematura. El hermano Niklaus, que vive en el monasterio desde hace cinco años, no se esperaba a este resultado. Sí, estoy muy sorprendido. Normalmente los monjes somos los que queremos ir rápido al cielo, los que no queremos vivir mucho tiempo en la tierra. Pero Dios, nuestro Señor, sigue teniendo algo que decir y nos utiliza como herramientas, que quizás deberíamos estar aquí para los demás. Pero para Mark Lui, Dios no puede ser la única razón. Por ello también analizó las causas de muerte de los miembros de la orden y las comparó con las de la población general. Y aquí también una sorpresa. En todas las causas de muerte, los religiosos muestran una menor tasa de mortalidad, especialmente en la muerte por enfermedades cardiovasculares y cáncer. Por supuesto que también hay consumo de tabaco y alcohol entre los religiosos, pero según nuestros datos no en la misma medida. Y sobre todo no hay casos extremos de consumo de estas sustancias. Esto se refleja en la tasa de mortalidad general y en las causas de muerte por enfermedades cardiovasculares y cáncer. Pero también hay otros factores. Sospecho que el estrés también desempeña un papel importante. Sí, quizás sea porque tenemos una rutina diaria muy variada y bien estructurada. Empezamos con la oración, tenemos descansos entre medias en los que trabajamos o nos ocupamos de otros asuntos. Y eso hace que mantengamos ocupadas la mente, el cuerpo y el alma alternativamente. En este sentido no hay un desequilibrio entre mente, cuerpo y alma. Además, los religiosos son parte de la comunidad del monasterio hasta que mueren. ¿Cuál es entonces la clave para envejecer de forma sana? ¿Y por qué los monjes viven más años que la población general, pero las monjas no? Para averiguarlo, Mark Lui depende de la transparencia de los miembros de la orden. Desde hace 10 años, realiza repetidamente encuestas de salud a unos mil monjes y monjas. Quiere identificar los factores que hacen que los monjes tengan una mejor salud. Si adquirimos más conocimientos, creo que aportaremos información completa y valiosa para la gente sobre cómo vivir el mayor tiempo posible y sobre todo cómo hacerlo con buena salud. Mark Lui completará pronto las encuestas con los miembros de la orden y luego analizará los datos con su equipo.